¡Oh, oh, oh! ¡Jubia! ¡Oh, oh, oh! ¡La locura de sabor! ¡Ay! Yo no sé qué pretendas, al monar de esta pena, que nos hace temblar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Eres aquí, preciosa, que despierta pasiones con tu oído median. Con esa mini, 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 para que tú quieres condiciones, bien imaginando. Con esa mini, 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 para que te pones o dejas, y ganzah そう. Esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen Esa niñe, 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 pa' la que te ponen la beca ¡Santo que ya está! Ay, yo no sé qué pretendas al ponerte esta prenda que nos hace tensar Ay, yo no sé qué pretendas al ponerte esta prenda que nos hace tensar Ay, yo no sé qué pretendas al ponerte esta prenda que nos hace tensar Esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen Esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen ¡Canto que desea! ¡27, 37! ¡Oh, rubia! Esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen Ven, imagina, con esa niñe, 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 pa' la que te ponen la beca ¡Santo que desea! Esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen Ven, imagina, con esa niñe, 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 pa' la que te ponen la beca ¡Santo que desea! ¡Ha! 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 Con esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen Ven, imagina, con esa niñe, 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 pa' la que te ponen la beca ¡Santo que desea! Esa niñe, 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 pa' la que te creen y no ponen Ven, imagina, con esa niñe, 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 pa' la que te ponen la beca ¡Chiquita, santo que desea! ¡Majarito! ¡Majarito!